Ophelia, bienvenida a Platzi Live. Y qué bueno, la verdad es que los estudiantes extrañan el Canva. No estuvieron diciendo por ahí que, hey, que por qué ya no hacíamos ese segmento y extrañan verte también en las pantallas. Así que qué bueno tenerte por acá, Ophelia. Muchas gracias. Bueno, primero Canvas. Canvas es un proyecto que comenzó cuando Platzi un día dijo, oigan, y si hacemos contenidos, aparte de dar las clases, y vea, vea cómo les funcionó esa estrategia. Digo, hay mucho calor acerca de mi relación con Platzi. Yo conozco Platzi desde antes de Platzi porque Freddy, pues básicamente es una de mis guías de vida y muchas cosas se han hecho en conjunto desde domingo a la mañana aquí en México, desde desde mejorándola, desde Cristalab y ya me salieron canas por solo decir Cristalab, pero está buscando. La vez pasada que platiqué con Platzi recordé que yo todavía tengo mi llave de entrada a la oficina de Platzi. La pregunta es si sirve. Voy a asumir que sí y voy a contar la historia. De que así fue como acabamos con un curso de Ophelia que yo un día entré y dije hola, vengo a trabajar en el curso y todo el mundo me dijo si adelante Ophelia, no pasa nada, no es esto, tú sigue a sus cosas. Pero bueno, en campas de hecho sobrevive por si les interesa en mis canales no están campas, ahora se hacen en vivo y esos contenidos están ahí porque se habla acerca de todo aquello nerd Platzi sigue en mí. Pero hablemos del curso y de lo que está sucediendo con ese tema de la diversidad, porque este es un tema. A ver, démosle el Rewind a todo lo que está platicando acá. Este es un tema que la gente como que ve en todos lados, ubica de repente a todas las películas, tiene gente diversa y los videojuegos y como que es de pero porque me iba, me invaden los gays, no es porque mucha gente es gay uno y hay que aceptarlo o también porque mucha gente es diversa. Y ojo a la palabra diversa, porque esto incluye madres solteras. Esto incluye gente mayor trabajando en oficinas llenas de gente menor o gente menor trabajando en oficinas de gente mayor, gente norteña en el centro del país, gente que se crió en un país diferente y emigró o gente que cree en los sistemas no normativos de educación. Y eso les incluye a ustedes porque ya solo por tomar cursos en línea y no ir a la universidad para eso ya les hace personas diversas. La gente les va a cuestionar. Pero cómo? Por qué? Cuándo? Eso es muy importante que lo tengan presente porque existe la leyenda que la diversidad le toca a los gays y ya no es más. Existe la leyenda que la diversidad que las mujeres son un grupo de la diversidad que técnicamente hay más mujeres que hombres en la gran mayoría de países de Latinoamérica. En México hay tres millones más de mujeres que hombres. En qué momento no son los hombres? La minoría? Bueno, el punto es que esto existe primero que todo, porque hay que hablar de esto y mucha gente es como que le da tema, le da raro, no? El lenguaje incluyente una de las respuestas de las cosas que pasaron al publicar el curso en Twitter. Es que ya le metieron política y miren, no me odian gente bonita, pero pues hablar de Colombia también es política. No solo quiero dejar eso en dicho, pero también por qué es la diversidad política? Se han puesto a pensar en eso y el tema es que si le rascamos a todo lo que sucede con la diversidad, nos damos cuenta que esto le toca a todo el mundo. Entonces hay millones de motivos por los cuales se puede justificar el por qué de repente llega junio y la ciudad se tapa de bandera, porque hay banderas en todos lados. Quiero darles algunos motivos para que entiendan el por qué esto les importa a ustedes y por qué amerita desarrollar un curso que acabó aquí en Platzi. Aparte de que a Platzi le interese, me explico a Platzi siempre ha sido muy incluyente de sus modos. Luego salió gente a decir esto es marketing, es falso y yo así de pues cuando Platzi me contrató en el 2014 ya casi 10 años. Cuando Platzi me contrató, estoy vieja otra vez. Cuando Platzi me contrató en el 2014. Esto ya no puede ser marketing reciente y me explico ya casi. En fin, el caso es que esto también le es muy nativa Platzi, pero por qué tapan la ciudad de esto? Y es que fíjense que hay millones de estadísticas de las cuales podemos hablar. Si la gente LGBT no la pasamos bien, nos corren de casa, nos dicen cosas raras. Todo eso yo sé. Y claro que hay que hablar de esto. O sea, tampoco lo quiero negar ni minimizar. Pero el tema es que llevamos hablando de esto desde los activismos desde hace mucho tiempo. No nuestro ROI como activistas es un poco bajo, triste, o sea, porque seguimos marchando 50 años después. No es como de en menos de esos 50 años la gente aprendió a no fumar en las oficinas. Entonces, en qué momento todavía seguimos diciendo y contraten gente LGBT? No es como de qué les pasa? Pues para que entiendan el trasfondo, la base, la raíz, lo chiquitito, lo que el porqué esto le importa a una persona que ni se considera o siente o vive de modos LGBT, ni es mujer, ni es inmigrante, ni es negro. ¿Sabes por qué eso le interesa a alguien que piensa que esto no me toca? Y es porque el verdadero problema de la diversidad no es la inclusión, aunque hay que hablar de la inclusión, o sea, contratar gente diversa. Es claro que hay que solucionar eso, pero pues eso es lo fácil, lo difícil es la exclusión y la exclusión tiene costos. Esto es una historia que comparto mucho. De paso, todo esto está en las clases de Platzi también, pero tengo una historia que comparto mucho, que es algo que supuestamente sucedió y si no sucedió, el punto es válido. Pero por eso, en 2008, 2009, Bill Gates va a Arabia Saudita, da una conferencia de negocios y en esa conferencia habla acerca de un negocio, el futuro de Arabia Saudita. La audiencia está segregada. Mujeres de un lado, hombres del otro y entonces en lo que va hablando, pues se percatan las mujeres no pueden hablar. De hecho, hay una parte de la partición es física, no? Al final un chaval se para y dice Señor Gates, se desacción de preguntas y respuestas. ¿Cree usted que Arabia Saudita va a ser país competitivo a eso el 2010 y se voltea, les dice siempre y cuando le digan a la mitad de su talento que no puede ser parte de esto, ni a la cima van a llegar. Ese es el problema de la diversidad que hay gente que está en perfecta capacidad de trabajar, hacer cosas espectaculares, colaborar, añadir, dar ideas, de ser parte de toda la actividad general. Y hay quien les dice no, ah, yo no trabajo con inmigrantes celoso. Esa gente existe en el pleno 2021 en pleno año en curso. Hay quien dice yo no trabajo con negros, lo he escuchado y es horrible. Y si lo piensan, eso dice más de quien discrimina de que quien está siendo discriminado, discriminada, porque en últimas la gente que se le discrimina está en perfecta capacidad de ejecutar su trabajo. Entonces el punto es que cuando tú le dices a alguien que no sea parte de es más, ni siquiera le tienen que despedir. Si se maltrata a un segmento de personas en la empresa, esa gente va a trabajar los dos y les doy un ejemplo muy, muy, muy evidente. Si hay un jefe misógino que se la pasa maltratando a mujeres, saben cómo van a trabajar todas las mujeres de la oficina? Incomodísimas y eso digo va a ser súper capitalista. Cato segundos y podemos volver a hablar de las cosas del corazón pronto. Se los juro que también las tengo ahí, pero eso tiene un impacto en productividad. Si tu jefe es homofóbico y tú tienes ni siquiera tienes que ser gay, tú tienes un primo gay, ya te sientes sin contestar. Yo no sé. Y entonces es como que trabajas los dos. Eso impacta. El problema no es la gente de la diversidad, es la gente que discrimina. Cuánto se puede gastar o malgastar por esto? Miren, si se despide una persona por ser abiertamente LGBT o porque se le discrimina, digamos que somos personas horribles y no se le liquida nunca. Todavía el hecho de que se vaya esa persona deja un hoyo de productividad, no que se mide y eso es un pérdidas. O sea, si esa persona la pudiera reemplazar a alguien más que ya está ahí, pues es para que contrataron dos, no? Pero bueno, queda un hoyo de productividad. Luego hay que buscar a alguien más que tampoco es gratis. Se llama costo adquisición de talento, hablen con la gente, recursos humanos y puede ser carísimo porque hay gente que es muy específico. Bueno, van contratan a esa persona y apagamos dos cosas. Luego hay que capacitar a esa persona porque no todo el mundo llega sabiéndolo todo. Y si esa persona que corrieron fue una persona que operaba algún equipo sensible, alguna maquinaria específica, tenía cierta capacitación que ya no o tenía cierta certificación que es irreemplazable casi o del otro lado era la única persona que sabía hacer algo, no puede salir carísima esa capacitación porque capaz y causa un accidente laboral que no es su culpa, porque es la persona nueva. Me explico y la que sabían que la corrimos de entonces sumen estas tres y hay una encuesta y es una encuesta. Así que duden del número, pero no más para que le eche un ojo de más o menos que puede ser de más o menos cuánto dinero se pierde por permitir la discriminación. Las cifras existen para todos los países OECD en México da unas pérdidas porque son 429 millones de dólares al año para Estados Unidos. Esto se miden los miles de millones de dólares al año en pérdidas. No es dinero chiquito y esto sucede por mero permitir la discriminación. Cómo es posible que no exista una cultura de escrutinio, que no exista una cultura de tener que dar la cara cuando tú despides a alguien por discriminar? Saben? O sea, si tú tienes en tu oficina o en tu startup un cuate, un socio, un administrador, un jefe, algo lo que sea que es misógino y ese güey ya despidió a dos mujeres que bien pueden hacer su trabajo. Cómo es posible que no se le ponga a él como responsable de los gastos de haber despedido esas personas o de haberlas maltratado? No? No? Y entonces nos enfocamos en las víctimas de toda la historia, como que es de las mujeres que muy difícil. Miren, si usted no hace nada, si levantan las manos estadísticamente hablando, van a llegar todas las personas diversas del mundo a pedir trabajo a la universidad. Más bien como la discriminación es artificial, porque el mundo es naturalmente diverso. Hay gente que quiere excluir. Entonces estamos como grupo o permitiéndolo o siendo personas a veces por accidente, pero quiere decir que todavía sucede siendo personas que gastan dinero, tiempo y esfuerzo en discriminar gente. Y como eso es artificial, nadie nace racista, nadie nace homofóbico. Se les enseña no como eso es artificial. Entonces hay que enfrentar que esa diversidad se elimina en los filtros, por ejemplo, de contratación o universitarios. O sea, el hecho que de repente todos los departamentos de ingeniería estén llenos de hombres es porque a lo largo del camino no es porque las mujeres no les interese, se los prometo. Es que las mujeres no les interesa la ingeniería, güey. No, no es porque hay gente que toma el esfuerzo, toma el tiempo de hacer que sea incómodo para las mujeres la ingeniería. Y he escuchado otro tipo de cosas. Hay gente que de repente dice no es que si hacemos grupos con mujeres, escúcheme esta se pierde la fuerza, no es de eso es exactamente lo que evita que tengas diversidad en tu empresa. Y entonces si bien hay todo tipo de esfuerzos y demás con la inclusión, hay muy poquito que habla de la exclusión y esto es súper importante y les voy a decir por qué. Si su producto, su empresa, su servicio, todo lo que hacen ustedes está hecho por un grupo dominante de personas, se los súper prometo que va a ser hecho para esas personas y no pueden esperar que su producto hecho por hombres, diseñado por hombres, mercadeado por hombres, pensando para hombres con mensajes hechos por hombres que puede ser, por ejemplo, un videojuego que tiene hombres blancos cis, hetero haciendo cosas que le interesan a hombres blancos cis, hetero diseñado, desarrollado, programado por equipos mayoritariamente siendo hombres blancos. Sí, pues claro que van a ver cosas que no se les van a ocurrir y al sacarlo al mercado entonces es un producto de nicho. Eso sigue fácil. Imagínense ustedes volvamos al ejemplo de Bill Gates, que su startup es una empresa que hace un website y entonces vive de ese website, pero el website no toma en cuenta que hay mujeres que usan ese website. Ya de entrada hace que las mujeres estén un poquito más incómodas. No toma en cuenta que la gente hable varios idiomas. Ya entra, rechazan un chingo de gente. No tome en cuenta que la gente sea inmigrante y qué tal que verifique rostro por algún motivo de validación de documentos y no toma en cuenta que la gente tiene piel morena. Sabe? Esto suena a una exageración, pero Apple lanzó un reloj inteligente que no funcionaba con piel negra y se dieron cuenta cuando llegó al mercado. Por qué? Porque no tenían prácticas diversas de contratación. Apple, la empresa de tecnología más grande del mundo que oso. Y por consecuencia, cuando salen los productos, los productos también discriminan y eso lo único que quiere decir es claro que se pone a hacer cosas de nicho, pero tú no puedes hacer un videojuego que se ha hecho por hombres para hombres, diseñó con hombres, solo con menos que y luego pedir que todo el mundo lo consuma. No solo van a consumir hombres, va a ser de nicho, no va a ser masivo. No puedes hacer un servicio, un producto solamente para seis estados en México y luego decirte, pero por qué no vendemos más? Estoy siendo capitalista con todo esto. Entonces hay que tener presente que esto está en todos lados y ya lo internalizamos también no saben la rabia que me da que me pidan o el sexo que yo no sé por qué andan preguntando mis genitales, pero bueno o el o el género al registrarme un servicio y luego voy a la banca en línea y de repente bienvenido Ophelia. Y es esto que preguntaron como que da un poco de raro que no tomen en cuenta que por la comunicación incluyente que tanto molesta la comunicación incluyente también incluye. De eso se trata de incluir, pero incluye a mujeres. No hay mujeres que me ha pasado con empresas de tecnología que me mandan un mail querido Ophelia y yo así de que les cuesta decir querida y les pregunto y me dicen es que asumimos que ninguna mujer usa nuestro producto. Está hablando de empresas Fortune 500 que hacen consolas de videojuegos, por ejemplo, nomás para aterrizar eso. Entonces, porque hay fiebre de la diversidad, porque si tú diversificas tu base de contratación, si tú diversificas la representación en tus productos, si tú tomas en cuenta que la gente es diversa como el mundo, que es diverso, entonces tu nicho de ventas ya no es nicho, sino es masivo. Y eso solamente desde lo capitalista. Por supuesto que también hay que apoyar la diversidad porque es buenas personas. Por supuesto que hay que apoyar la diversidad porque hay que tener en cuenta que pues nada. Tú qué haces? Pues así eres. No es que qué raro mundo este donde la gente dice Ah, no, 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 no. Yo con mujeres no trabajo. Por de hecho, hacer ese tipo de cosas arruina tu capacidad de pensar de modos diversos, porque a ti te puede ocurrir 10 cosas, pero es que está en diseño. Si tú tienes un diseño que vas trabajando seis días y se lo muestras a alguien, te van a llegar ideas frescas. Eso es la diversidad. Yo siento que hay mucho que hablar acerca de todo esto, pero tomen en cuenta que de las cosas que se van a hablar en este curso, yo aterricé que fueron 15 clases y se los quiero pasar un poquito para que tengan presente el que viene, porque uno es no más justificar por qué importa, por qué de verdad no importa. Aparte del ser buenas personas que se debería ser el único motivo, pero ahí está el curso. Por qué importa la diversidad? A dónde va? No, porque si ustedes creen que ahorita esto está intenso, les cuento en 10 años la cantidad de letras que va a haber más allá de la T. O sea, estamos en el EGBT, TTI, Q2, S.A. Me explico y eso se va a seguir sumando y de eso se trata que cada vez la diversidad se vuelve más diversa. Luego también está este tema del Ok Ophelia, te creo. Ahora qué hago? Porque mi empresa ya contraté algo no sé qué hacer. Bueno, eso está ahí. Hay una clase para eso. Luego hay una que me gusta mucho, que se la recomiendo aún si no les interesa la diversidad y es el cómo hago para manejar el hate en línea. Y esto viene del de que tengo un pequeño doctorado en manejar trolls bots, haters y muchos años de hacerlo, que también por ejemplo, Freddy Vega hace muy bien ellos en Cristian también. Pero el punto es que este cuento de lo que pasa en redes ahí está también en la diversidad, porque es parte de la gente se opone a la diversidad, que es raro. De repente me dicen cosas como tú que eres progre y yo te estás enorgulleciendo de ser regre. Qué raro. Como que no entiendo un poquito en qué momento quieren darle hacia atrás al reloj. Luego también está el cómo lidiar con estas cosas. Y si hay un pequeño glosario, porque hay gente que está bien, hay temas identitarios que hay que explicar. Les voy a decir algo. Yo no soy la voz final de todo esto. Si bien aquí estoy dando este curso de mis conocimientos y de las cosas que yo propongo, hay muchas cosas que faltan y de eso se trata. En mis pláticas originales con Platzi quedó claro y estipulado y ya he visto que se están cruzando correos de este tema que este curso no debería de ser solo Ophelia. Se tiene que estar. Hay historias que yo no puedo contar, no color de piel, en este temas de racialización, temas de pueblos originarios, temas de feminismos. Yo puedo hablar mucho, pero pues también urge que una persona académica cuente también sus historias. Y entonces en eso también lo primero que va a pasar con ustedes en este curso y lo he visto en Twitter ya es un. Pero deberían de hablar de esto también. Exacto. Todo eso se debería seguir añadiendo estos cursos. Así que lo que está quedando aquí es un inicio de lo que es un inmenso curso de tener un protocolo de interacción con la diversidad general. Saben si lo quieren ver así es de eso se trata. La idea es tener un como un modo de poder enfrentar que hay millones de historias y millones de modos porque mi definición de transgénero puede ser muy diferente la definición transgénero del vecino y ahí está plasmado eso con esa intención de que se trata esto, porque el tema de las diversidades que también lo estamos desarrollando miren bisexual se le presentó al mundo como el 95 antes de eso. Solamente se hablaba de gay, hetero, ya transgénero se le presentó al mundo. La bandera trans es a los colores azul, rosa, esos esos presentó como el 2010. La bandera lésbica que se usa hoy se presentó en Tumblr hace como cinco años y de hecho las otras hay como cuatro banderas que ya creo que la bandera pansexual también es de Tumblr y entonces puedo seguir. Esto se está desarrollando a nuestras manitas. Por qué? Pues porque también hay gente que no lo que o sea la RAE, no el lenguaje incluyente, la razón que la RAE. Pero esto porque le creemos a la academia de la lengua española en España si ya nos independizamos uno, dos, pero dos. También que me multen porque Google, por ejemplo, si traduce el lenguaje incluyente la RAE, no por qué? Pues porque progre regre. Entonces hay mucho de eso que hay ahí, pero que hay que entender que el mero hecho de que la gente le salte que existe un curso de la diversidad es el por qué no se se necesita un curso de la diversidad. Nunca en mi vida había visto alguien decir a ver, a ver, a ver, a ver. Me están tratando de indoctrinar porque están enseñando Java. No puedo creer que ahora estén ofreciendo un curso de Python. O sea, no que era go o que no es como de no, no a ver, a ver, a ver, a ver. Esa es la diversidad. La diversidad se maneja en tu stack. El mero hecho de que tú tengas un kit de desarrollo diferente a tu cuate de al lado y que puedan colaborar sobre eso. Eso ya es un proceso de la diversidad. Entonces todo eso sigue ahí. Hay mucho acerca del lenguaje incluyente, la cultura, los pronombres, las cosas que yo sé acerca del cómo enfrentar la diversidad, como esta mentalidad de que las cosas pueden crecer y ajustar. Si tenemos que tenemos que culturizar nos porque eso es la diversidad. Aprender de una cultura, entender que tu cultura es la diferente de tu vecino y sobre eso se colabora. Mi instalación de este software es diferente a la instalación de este otro cuate con ese software y que creen podemos colaborar. Y es más que interesante ver que hay gente que está programando en notepad, en su celular versus gente que tiene así como la Matrix de todos los sistemas. Se te separa un ID increíble. Me explico. Y entonces el mero podernos sorprender con estos procesos de diversidad. Y estoy en estos ejemplos porque Platzi, pero me entienden en eso. Solo le puede añadir. Así que hay que tener como presente que si Platzi, por supuesto que quiere apoyar desde siempre y lo agradezco mucho y vendrá más, pero sepan que todo esto es dinámico y se los dejo porque el pensar que no hay gente LGBT se contagia en México. Se estima que son 15 millones de personas. Y si sumamos que cada una de esas personas tiene una amistad, una cosa, puede ser su mamá. Son 30 millones de personas. Ahora imagínense ustedes ser la tele y no incluir a un personaje gay en las novelas. Por qué? Porque asumen que quien les consume. Nadie es gay. Imagínense eso. Un director de novelas pensando nadie gay ve las novelas. Imagínense eso. Y del otro lado, en las revistas, por ejemplo, les encanta hacer portadas donde no hay una sola persona con piel de color y dicen esta cosa horrible. No, es que es aspiracional. Es en serio que ustedes creen que la gente morena desea ser blanca y por eso queremos ver gente blanca. No, eso es discriminación. Y lo que acaba haciendo eso es que aleja un mercado. Así que no incluir la diversidad con estos errores no incluir la diversidad es como desarrollar un sitio sin hacer cross browser testing que funcione solamente en Explorer. Me vale gorro a todos los demás porque los idiotas que aprendan o yo no sé, yo no, yo no trabajo con la gente que usa Chrome y luego encima de eso salir y decir que es aspiracional. O sea, que vengan a mi sitio donde sí funciona. Pero bueno, agradezco mucho poder estar acá y espero que se pueda hacer mucho desde esto. Y sobre decir que hay muchas cosas que están inconclusas en este curso, porque es un inicio y esto es también el cómo le estamos tirando al mundo la bonita diversidad desde este espacio que se los va a volver a recordar. Ya es diverso. El mero hecho de que ustedes estén tomando un curso en línea y no vayan a la universidad ya es creer en la diversidad, porque es entender que la educación no normativa puede ser mucho mejor que el sistema. Y ahí se los dejo. Muchas gracias. Guau, muchísimas gracias por este segmento, Ophelia. Voy a intentar poner aplausos, a ver si suenan. Yo sé que tuvimos problemas con esto, pero espero los estén escuchando por ahí, porque el segmento de Ophelia estuvo muy bueno. Y si tienes unos minutos, me gustaría hacerte unas preguntas que nos dejaron aquí en el chat, Ophelia. La primera nos la hizo Facundo. ¿Qué significan las banderas que tienes ahí? Entonces si por favor nos lo puedes explicar. Las banderas que tengo atrás. Ok, esta bandera es la bandera de seis colores de la diversidad, que es un arco iris que va por si no lo no conocen bien la historia. Esa bandera de paso va de rojo a púrpura y es digo es una historia, pero esta bandera se propuso con dos colores más en el 60 por un persona que se llama Gilbert Baker, quien ya no vive, pero hay una tipografía muy bonita que se llama, creo que se llama Baker. Bueno, en fin, basada en esa bandera, es una salida de closet porque arrancas en rojo, estás encerrada, alta energía, pasión, pero closet no. Y luego sales y como un semáforo no rojo, amarillo, verde. Vas tan rápido el rojo al amarillo que dejas esa naranja de por medio. Es una historia que encontrar muy bonita, no es oficial, pero yo voy a decir que es canon desde adelante y luego que sales ves estos horizontes abiertos. Por eso el azul, el púrpura es el color del orgullo. Entonces la bandera por lo general se usa nomás como para decir eso, que hay muchas diversidades. Hay muchas personas que tienen millones de modos de describir qué es el pan sexual. Por ejemplo, no hay un modo de hacerlo. Es como si usted le pregunta a una persona que es ser colombiana. Van a tener cuatro respuestas, sabes? Entonces hay algo ahí de lo bonito que sea un arco iris. Y la otra es una propuesta que hizo una amiga bien cool de él. Como ahora en el mundo de los feminismos, pues hay feminismos que van en un sentido, otros que van en otro. Y hay que entender que los feminismos también son interseccionales y por consecuencia, pues porque pues como mujer trans de entrada, pues claro que hay que trabajar en los feminismos, no temas de la mujer, etcétera. Pero hay gente que está en los feminismos por esto de la hegemonía de cuerpo, el aborto, mi cuerpo, mis decisiones. Hay gente que está en los feminismos por lo que representan los feminismos. Hay gente que está en los feminismos por este tema de la interseccionalidad, porque también hay mujeres negras, hay mujeres pueblos originarios. Y entonces esta bandera de hecho se llama la bandera visa, bandera interseccional, sorora y aliada. Esta comenzó el 8 de marzo de este año y se propuso en Twitter y la han visto mucho en redes sociales. Muchas feministas la aplican y la usan. Es la marea verde. De hecho, si mal estoy, la marea verde. Calén, corríjame si sabe, pero yo estoy casi de verdad que esto comenzó en Argentina hace dos años no más cuando se pasó el voto del aborto allá por primera vez. Entonces ambas banderas para mí representan los esfuerzos de la diversidad que más me llenan el corazón, pero pero hay muchas más. Y de hecho, yo a lo largo del año las voy cambiando un poquito estas cosas, pero es la bandera visa y esta es la bandera LGBT, que hay gente que le dice la bandera de la libertad. Guau, muchas gracias por esa respuesta. Creo que muchos las hemos visto, pero no las conocíamos con la profundidad que nos acabas de explicar ahora. Ophelia, otra pregunta que tengo por acá es de BAM que nos dice la cultura de nuestros países siempre ha estado muy mal en parte de discriminación e inclusión, pero qué hacer más allá de no caer en eso? Bueno, de lo que habla el curso y justo si te fijas, por eso el curso se llama diversidad, inclusión y no discriminación. Y si hubiera salido con la mía, lo que pasa es que también entiendo que es lo que se enseña en el curso. Hubiera sido no, no exclusión y no discriminación, pero entiendo que hace más sentido hablar de la inclusión. Cuando hay un tema de qué hacemos para no entrarle o no caer en eso, pues es muy fácil decirle a alguien gay, ven, trabaja conmigo. Pero si esa persona se sienta al lado tuyo y tu cuate al otro lado comienza a bulearlo, entonces lo que hay que hacer es decirle a tu cuate no y bájale, no al revés, en vez de oye, no es que está muy difícil. Suena tonto ese ejemplo, pero si les dije a la cantidad que he escuchado, cosas como es que iba a contratar a alguien gay, pero es que lo van a discriminar en la empresa, entonces le va a ir mal. Entonces mejor no le doy el trabajo y es de yo lo discriminaste tú. Y entonces qué se puede hacer más allá de no caer? Decirle a la gente que discrimina o que racista lo que está haciendo. Y si eso ya es demasiada chamba, porque entiendo no es como yo me voy a meter a discutir con alguien. La otra cosa que puedes hacer es reconocer tus privilegios. La gran mayoría de la gente maneja alguna forma de privilegio contra alguien más. Esto es relativo. No, yo sé que la vida es difícil y entiendo. No se trata de que sea las olimpiadas del sufrimiento que gana la persona que sufra más. Pero si es verdad que dentro de todos ellos soy mujer trans, pero pues a ver, salir clósetes muy adelante en mi vida. Tengo una maestría. Entro en las blanquitudes en Latinoamérica. Claro que soy una persona muy privilegiada. Entonces eso hay que reconocerlo y trabajar alrededor de eso. Es de bueno, ya que yo tengo acceso a esto, yo sé que hay gente que no tuvo acceso a esto. Yo va a ser lo imposible o ayudar o apoyar con lo que me sobre para que otras personas que no están tan favorecidas. Ojalá y puedan también estar acá. Y espero que con lo que haya hecho algo se haya podido apoyar. No, pero en últimas es la otra cosa que puedes hacer. Trabajar en ver qué privilegios tienes. Por raro que suene, porque estamos acostumbrados, acostumbrados a pensar los negativos, pero es muy posible que tú tengas algo que alguien no pudo tener. Y entonces no se trata de meternos aquí en el sufrir, sino simplemente entender que ahí está, aceptarlo y negociar con eso, con las personas que sabes. Ojalá y se pueda ayudar o por lo menos solamente aceptar que tú estás ahí porque tuviste un privilegio de algo ahí, pero bueno. Muchas gracias, Ofelia. Sin duda tenemos más privilegios de los que a veces somos conscientes. Por acá también tenemos la pregunta de Alex que dice, ¿Por qué es tan difícil aceptar a las personas de diferente raza, sexo, religión y nación? ¿Cómo podemos cambiarlo? Yo ayer estaba viendo, pues les confieso, estaba viendo el curso. Ustedes saben que se revisa aquí en Platzi y sé que tú tienes una clase dedicada al odio, pero cuéntanos un poquito de por qué pasa esto. Les voy a decir por qué. Y esto tiene mucho que ver con Platzi de paso, porque nuestro cerebro está diseñado para no pensar. Pensamos para no pensar. Me explico. Les nos sentamos un día y aprendemos cómo abrir la puerta. Una vez aprendemos cómo abrir la puerta, no mueves la palanca, la perilla, el mecanismo impuesto. Una vez aprendemos eso, no lo volvemos a pensar. O sea, si tuviéramos que solucionar desde ceros cada problema lógico, como cómo soltar el baño y les cuento investigando. ¿Será que es un botón? No, no. Ya sabemos que es aquí en lo mismo con el cómo lidiamos con gente. Cada que tomamos una decisión, aceptamos que las cosas son así y rara vez no las cuestionamos. ¿Por qué? Porque estar pensando en cómo hacer las cosas consume energía. El cerebro no quiere estar todo el día cambiando. Así que hay quien le ha enseñado a su cerebro a estar pensando más constantemente, como siendo personas curiosas, teniéndole gusto al aprendizaje, asombrándose con las ideas nuevas y hay quien genuinamente no quiere pensar. Entonces tenemos varios mensajes que nos escupen los medios a la cara, no como que, por ejemplo, la gente gay es más débil. Esto lo digo en mi comedia, pero intenten ustedes sostener la musculo loca con las nalgas. Ahí les veo. Es un chiste, es un chiste. Este, pero me entienden. El punto es que la gente gay, primero que todo, siendo más reales, si a ti te corren de la casa, si no te dejan estudiar, si te la hacen tres veces más difícil para que tenga un trabajo en donde está la debilidad, porque todavía lo consiguió y eso hay que tenerlo presente. Así que por qué discrimina a la gente? Por lo general, es un tema de educación, es un tema de ignorancia, es un tema de que se sienten amenazados y amenazadas por la diferencia y sobre todo es un tema de que no son personas que tengan una disposición de aprender. La misma gente que rechaza a personas por su color de piel suele rechazar en todos otros lados. Y ahora pensemos en, por ejemplo, por dar un ejemplo, como hay gente tan purista que de paso suelen ser personas mayores que no quiere aceptar que las cosas cambiaran. No? Y yo entiendo eso también es verdad y se va mi juventud, no? Pero del otro lado también ahí está presente. Él es que la gente joven tiene ideas nuevas y qué chido poder comparar lo anterior con esto y a lo mejor hay un juego ahí en vez de pensar un un programador de verdades. Alguien que escriba en Cobol y es de huevo. No hay una cantidad de programadores de verdad que nunca en su vida han tocado Cobol. Me explico y entonces eso también sucede. En inglés le llama gatekeeping. En español puede ser purismo o el cuida rancherismo y el por qué la gente es cuida ranchera. Millones de motivos, pero a veces habla mucho con las inseguridades, no se atienden, son así como existe la masculinidad frágil. También hay la por el programador frágil. No es como de hoy me dices que si yo no programadores a lo mejor ya no soy tan programador, no como que y por consecuencia se se vuelven así a defender de no a quien programa tiene que hacer. No, el otro día me tope alguien que edita videos para YouTube solo en su celular. Y yo decía claro, pues porque porque los celulares de hoy son mucho más óptimos para muchas cosas, sobre todo para los cortes de YouTube que una compu, no? Y apenas le conté a alguien me decía no, un editor de verdad tiene que ser final, primero y es como de no en ningún momento, pero el cuida rancherismo es el otro motivo. Cómo lidiar con eso? Hijo, lo único que he aprendido es que quien es curioso o curiosa es quien quiere aprender y quien quiere aprender no quiere ser ignorante. Quien no quiere aprender. La verdad es que yo por lo general les doy como casos perdidos, no? Porque quien sale perdiendo son ellos y ellas saben? Una persona muy purista que no quiere trabajar con nadie a menos que haya pasado por estas seis cosas. Se acaba segregando a él o a ella solita, no? Y en últimas es quien sale perdiendo y entonces el cómo lidiar con estas cosas. Ojalá yo no sé cómo, pero ojalá se le pudiera enseñar a la gente a ser curiosa y que quisiera aprender. Porque si saben, a veces pienso que también hay un trauma del aprendizaje para algunas personas. Yo no quiero hablar de la escuela. Lenguaje incluyente de aprender nuevas reglas. No, yo sufrí mucho aprendiendo español. Puede ser. Pero el punto es que cómo lidiar con eso? Bueno, y también hay clases enteras de este tema aquí en el curso, pero sepan que la gran mayoría de todo este odio viene. De la ignorancia y de la incapacidad o indisponibilidad del aprendizaje. Guau, la verdad es que la siguiente pregunta iba muy en ese tono. Gabo nos preguntaba cómo hago justo para lidiar con el hate. Creo que ya nos acabas de dejar varias líneas de cómo hacerlo, Ophelia, pero me gustaría quizá que también seamos muy frontales y muy directos con las personas que están viviendo esto. Quizá cuáles son las palabras que te gustaría decirles? Cuál sería el mensaje que te gustaría decirles a las personas que lo están viviendo ahora? Claro, pues de nuevo para el tema del hate, primero que todo hay una clase entera de cómo lidiar con el hate. De hecho son dos, porque la primera es entender, tratar de entender de dónde viene, que es bien difícil porque luego a veces me llevan a las entrevistas y Ophelia, por qué crees que la gente no quiere que las personas trans entran al baño? Yo porque están idiotas. Yo no sé, yo yo solo existo. Es como de por qué? Porque tengo que responsabilizarme yo porque hay gente odiante, pero pues ahora decir que una hace análisis y entonces trata una de entender las cosas que no le atañan y el cómo lidiar con el hate. Primero que todo, hay que observar de dónde viene porque ese de dónde viene es importantísimo. Hay un consejo que me dio, de hecho un consejo que me dio la gente de actualidad para americana, este medio colombiano de parodia que me decían en las redes sociales. Si es si el hate es en redes antes de tuitear respire, pero hay que entender que si el hate es en redes hay millones, pero millones de factores que deforman el hate. El más básico de todos es que las redes necesitan interacciones para mantenerse como un sitio. O sea, el algoritmo de las redes sociales todos están diseñados para mantener la discusión andando, porque si hay más discusión, hay más interacciones y más interacciones, hay más tiempo en sitio y si hay más tiempo en sitio vendes más anuncios. Así que las redes sociales están optimizadas para que estemos todo el día interactuando como de lugar, así sea bajo una discusión. Es sutil, pero son cositas como que los tweets que tienen más retweets y likes esos los mueve más el algoritmo. Por qué? Porque son bien edgy. Entonces, en esencia, las redes sociales nos polarizan, lo cual quiere decir que si el hate está en redes, piensa en eso. También piensa que hay gente que le contratan para insultarte. Eso está bien, el curso y explico por qué. También piensa que hay gente que no te está insultando a ti, sino le está diciendo a sus cuates, a sus followers. Mira cómo yo puedo insultar a una persona y no tienen que ver contigo. No, o sea, literal tiran el balón contra la pared y tú estás pasando este. Y entonces hay que entender dónde viene y lo que yo doy en el curso es el en qué, entonces en qué momento responder eso desde el si es en redes y es en digital, si es por DM, si es en público, si es por fuera. Hay que entender también este cuento de la ignorancia, pero yo a veces le tengo cero paciencia a la gente de esto. Como es tú sabes que no es otra. Como hay tanta gente que insiste que tienen que haber terceros baños para la gente trans, yo sí, ok, perfecto, te voy a dar mi Patreon para que tú pagues la construcción de un tercer baño y yo este no es como si tú tanto no quieres que yo está capaz, págame y yo me voy a otro lugar, no pasa nada, no es como, pero el punto es que también entiende que sobre todo si estás favoreciendo la diversidad, la inclusión, si tu corazón está donde está por un buen motivo y la gente está en contra de eso. Entonces solo solo se ten presente que no es la única persona que le pasa esto. La gente suele rechazar la inclusión porque para la gente muy privilegiada, cualquier esfuerzo de igualdad se va a ver como pérdida de privilegios o como un ataque personal. Entonces la gente odiante que está acostumbrada a poder el bully, el bully del salón que está acostumbrada a poder maltratar a toda la gente el día que le dicen, no puedes hacer eso y le pongan un límite para decir que me atacan. No? Y por ejemplo, no existe racismo a la inversa. Este cuento de que hoy es que los negros también maltratan a los blancos, las mujeres también hacen eso. Es de haber una cosa es que el bully golpea a alguien. Otra cosa es que esa persona le responda, aunque hayan hecho la misma acción. Si el bully no hubiera golpeado, no hubiera respuesta. Por eso no existe racismo a la inversa. Quizás mejor que decir racismo a la inversa. Solamente podríamos decir este reacción al racismo o a la discriminación o a la homofobia o a la transfobia. Entonces cómo lidiar con todo esto? Pues solo ten presente que no solo eres tú, que somos una comunidad de gente bonita, que a veces hay que retirarse, que no siempre hay que responder, que no le de respuestas a nadie y que todo mejora porque la gente constantemente. O sea, mi vida de la diversidad ahora es 10 millones de veces mejor que hace 20 años o 10 o dos, porque mucha gente estamos cambiando porque queremos un mejor mundo. Y entonces de eso se trata también. Solamente que toma tiempo y ten presente que no siempre hay que discutir, hay que en nuestras batallas, en fin, millones de cosas. Pero espero que todo esté bien de paso y si no, dejo un abrazo. Gracias, Ofelia. Oye, acá hay otra pregunta. La verdad es que no quería hacer esta entre las primeras, porque sé que es una de las que ha desatado. Por aquí nos lo puso de hecho ESTHJ852D. Qué raro nombre, pero bueno, así está el nombre. Seguro lo pronuncié bien, pero él nos dice. Alguien más ha visto el desmadre que se arma por el curso de lenguaje inclusivo. El tema del lenguaje que sin duda fue una de las cosas que más despertó por acá. Comentarios entre la comunidad, pero me gustaría también que nos des tu opinión y tu punto de vista al respecto. Yo sé que en el curso también hay clases dedicadas para esto, pero un comentario previo que nos puedas hacer acá. Ok, por qué molesta tanto el lenguaje incluyente? Saben con qué? El problema no es que exista, sino es que existe una respuesta de rechazo y les digo por qué tenemos lenguaje con palabras maya, o sea, mezcladas. No sé, tú vas acá, yucatán, tira el touch, no? Y es lo que tenemos Spanglish, no? Y la gente no se pone así o por qué me dijiste una palabra que no era en español? Ya, porque a veces miren, yo a veces publico cosas y me dicen todo bien hasta que dijiste todes, no? Y es como de sí, pero tu comentario de todo bien le hace falta puntuación, le hace falta este acentos tildes, no? Como que también claramente no es por defender la santidad del lenguaje. ¿Qué pasa con lenguaje incluyente? Que la misión de lenguaje incluyente es incluir y no lo tienen que ocupar. Nadie les está obligando a coquetearse y ahora arrancar a usarla en todos lados. Sería chido. Es una bonita cortesía. Es como hablarle en alemán a una persona que es alemana. Eso de eso es no bien, que pueden llegar. Llega una persona de Alemania a Colombia. Ustedes yo solo te hablo en español porque es que tu deformación de lenguaje no la mía. No me obligues a pensar como tu Alemania. Es como entonces eso pasa. Luego también está este tema de cómo las instituciones formales lo rechazan. Voy a hacer una acusación sin fundamentos, pero la dejo ahí por si alguien se la quiere llevar a su casa. Y es que yo creo que tienen agenda y sesgo y les explico la RAE. Le tomó ocho años hacer el cambio de la definición de matrimonio para que incluya parejas homoparentales ocho años luego de que haya pasado la ley de matrimonio igualitario en España. Por la RAE también ha sacado a mujeres de posiciones directivas y se encarga de no hablar del lenguaje incluyente y hasta de quejarse que existen. Pero ojo, la palabra U W U U. Escríbanla U mayúscula W minúscula U mayúscula U U U. Esa palabra está en el observatorio del lenguaje de la RAE. Tiene definición. Es un emoticono que existe para expresar una. Y es como de cómo eso si es parte del español y ellos que están en todas las esquinas. No, entonces la otra cosa que está pasando con lenguaje incluyente es que es emergente, no en Estados Unidos, por ejemplo, comenzaron a hacer la X en Latinoamérica. Ya nos acostumbramos a la E, pero por lo visto, propuestas de nuevas, nuevas sílabas, perdón, de nuevas vocales. Y el punto es que el lenguaje no se tiene que hablar de ningún modo. Saben ustedes mismos ya deforman el lenguaje al usar emojis. El emoji no es parte del español. La RAE dice si van a usar emojis, póngalo después de toda la frase, porque soy un son y el diccionario está. Pero todo el mundo deforma el lenguaje a su gusto y bien y se va a poner peor porque viene la traducción universal por este software y automática. Ya hay fakes que hacen traducción universal, pero el punto es que el lenguaje incluyente le salta a la gente. Y eso es lo que hay que observar, porque de resto no sé. Brexit es una palabra que se inventó de la nada para decir una situación que salió de la nada y todo el mundo la usa así sin pedos y luego años después hay que la pusieron diccionario, pero nadie salió a decir que dijiste Brexit. Si no te entendí, a lo mejor estás hablando en un idioma alienígena, que es lo que dicen con lenguaje incluyente, porque salen con este. Pero por qué dices amigues? Qué quiere decir eso? Pues amigos o amigas. Tú lees no es como tranqui, que además hace como 10 años todo el mundo usaba la roba. Yo me acuerdo de él como kinder transición. Saben, es que así que hola todos arrobas, no? Y nadie se quejaba. De repente les comenzó a saltar y se volvió como muy de claro. Ahora que se incluyen mujeres al lenguaje. Ahora ya no les gusta. Saben? Eso es lo que hay que observar, porque no se trata de defender la santidad del español. Se los juro. La gente que se queja del lenguaje incluyente escribe horrible y yo estoy yo. Yo nunca me quejo de cómo escribe la gente porque entiendo es dispositivos celulares que saben con que también es parte de la diversidad. Pero si te vas a quejar que porque deformas el lenguaje con una frase horriblemente redactada y con errores ortográficos. Tenemos un problema y en últimas la misión del lenguaje incluyente es ese incluir y ya es una propuesta, es una cortesía, no la tienen que usar, no se les está cocovaciando nada, pero pues es que si yo les digo a ustedes voy a ir a mi casa porque ya van a llegar los del equipo de fútbol. ¿A quién se le ocurre que hay mujeres en ese equipo? Pero técnicamente eso incluyó a las mujeres. Saben? Es como de no. Y por supuesto que hay que remarcar si yo les digo a ustedes las vienen, las ingenieras a la reunión, hay gente que ya va a pensar. Dice hay mujeres ingenieras, no importa un chingo o por supuesto que también a la par hay que trabajar en la inclusión y las otras cosas, o sea, no reemplaza el lenguaje incluyente, el que también la gente deje de ser misógina, pero ayuda un chingo, porque si un misógino se le dice viene la doctora, va, va a pensar cosas y entonces ese trabajo de esas cosas que está pensando ese hombre misógino. Ahí es donde está la chamba del lenguaje incluyente y es muy bonito. Para mí es muy bonito que tengamos más lenguaje. Saben como que yo siento que es intelectualmente corrupto quitar palabras o ignorar lenguaje. Además, sin fin, no es como que ganas tú. Como que me salta, me salta un poco, pero de nuevo, lo importante lenguaje incluyente no es que exista todo el mundo de forma lenguaje. Todo se inventa apodos y nombres y cosas para decir las cosas. Lo importante del lenguaje incluyente es que a la gente le salta y eso comprueba que es necesario. Si no les importará, si lo dejaron pasar, se los juro que la gente hubiera dejado lenguaje incluyente por allá. Muchísimas gracias por esa respuesta, Ophelia. Y por supuesto, insisto, en el curso pueden profundizar mucho más. Por acá nos estaba preguntando Rebe Yule, ¿cómo puedo hacer para ayudar a que el curso se comparta más? Bueno, pues les cuento que el tweet que tenemos fijado ahorita en nuestra cuenta de Twitter es justamente el tweet donde compartimos este curso, el lanzamiento. Así que si quieres ayudarnos a que más personas lo vean, a que más personas tengan también el acceso a esta información, simplemente ve a nuestra cuenta de Twitter. Por favor, dale retweet. Te agradecemos mucho los likes, pero la verdad es que nos gustan más los retweets y nos ayudan a que más personas conozcan esto. Ophelia, muchísimas gracias. La verdad que qué placer tenerte acá. Hay todavía muchas preguntas que se nos quedaron en el chat. Entonces también te invito a que si tú quieres, si tienes tiempo por allá, vayas también a dejarnos más consejos y también tu posición sobre estas preguntas que nos están haciendo por acá. Entonces, muchas gracias, Ophelia. Gracias por tenerme acá. De hecho, de nuevo este yo todavía tengo, como decía, tengo mis llaves de platín, pero sepan que de nuevo esto que está ahí en el curso es un inicio porque todo esto es dinámico y entonces esto crecerá. Y lo digo porque no solo en Platzi, sino en general. Si ustedes ahorita piensan que la diversidad es una cosa que de repente llega a todas las les cuento en 10 años cómo se va a poner. Y eso es parte del cómo nos enfocamos a trabajar aceptando que hay gente diversa, no más por la gente multinacional. Cada vez hay más gente internacional, saben? Entonces eso es tema. Y para cualquier otra cosa, pues sí, yo me voy a sumar por curso. Hay cosas que están ahí que quiero que sepan, que es mi visión de la diversidad. Si ustedes tienen una visión de la diversidad diferente, es válido y en que si ustedes fueron a googlear algo para corregirme ahí en los comentarios o lo que sea, igual ganamos. Porque la idea aquí es promover esta lectura crítica, este pensar independiente, que cada quien quiera auto educarse, formarse, buscar sus recursos. Yo yo por eso cuando doy mis videos, hago mis cosas, enseño mis cursos, doy mis clases, siempre les digo que lo que yo doy puede no ser la verdad revelada y está bien, porque la idea es que nos estamos desarrollando entre todes. De nuevo, esta bandera es de marzo. La otra bandera arrancó en Tumblr en 2012, algo así. Así que eso es como lo que se busca aquí, que cada quien desarrolle su propio criterio. Pero ahí está el curso. Yo también hago contenidos por fuera. Estoy en todos los como of course, OPHC, VRS y me encanta nerdear. Yo me dedico a esto, pero también yo nerdeo porque soy hija de Platzi. ¿Qué les digo? Platzi me enseñó a nerdear. Bueno, mejorándola. Me enseñaré. Bueno, cristal. Bueno, maestro del web. Lo que puedo seguir. Entonces mi ADN de lo que yo hago es escuela Platzi y se los dejo ahí de regalo porque en últimas la idea aquí es desarrollarnos en conjunto. Si ven algo que falta en el curso, échensela y tienen comentarios. No sé qué le seguimos trabajando, le seguimos añadiendo porque esta diversi pedía que estamos haciendo es nuestra. Si no, no sería diversa. Muchas gracias. Gracias. Gracias por eso. ¿Por qué importa la diversidad? ¿Por qué nos tenemos que aguantar a gente que solo sabe odiar, rechazar y discriminar? Soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, física, economista y youtuber, nombrada por Forbes como una de los top 100 mujeres más poderosas de México y mujer BBC. Y voy a ser tu profesora en este curso de diversidad, inclusión y no discriminación. Conoce la importancia que tiene la diversidad y el combatir la exclusión en los ámbitos sociales y laborales. Comprende la aplicación del enfoque de género y diversidad en áreas específicas como son la comunicación y el marketing. Aproximate a la diversidad desde el lenguaje y la apreciación de sus múltiples aristas y sus más famosas expresiones. ¿Qué estás esperando? Comienza ahora.